Bueno, en domingo, meta a nevar, no se si ven Yo manejando, mas peligroso no se puede 8 de la mañana, no anda ni el perro Voy a echar el semáforo Ven los copitos ahí Impresionante aguantar yo esta nevando Pero no hace frio, ayer hizo 2 grados positivos Y hoy debe ser menos 10, menos 12, pero la verdad no es tanto